La importancia de trabajar la oratoria como una temática de capacitación reside en que en nuestra sociedad el hablar se da por hecho como algo que naturalmente aprendemos y no como una habilidad que podemos trabajar, mejorar y desarrollar a lo largo de nuestra vida. Es por eso que consideramos fundamental tomar la oratoria como un valor y desarrollarlo. ¿Qué es la oratoria? A todos les sonará a hablar bien, animarse a hablar en público, poder desarrollar un contenido en forma verbal. Y es esto y además es hacerlo elocuentemente. ¿Qué quiere decir esto? Buscando un objetivo y lográndolo. Planteándonos para qué vamos a dar un discurso, para qué vamos a hablar, para qué vamos a hacer una presentación y tratando de lograrlo a través de un discurso organizado. apto para el público que lo va a estar escuchando y acorde a la circunstancia. Una cuestión básica a la hora de armar una presentación verbal es a quién nos estamos dirigiendo. Saber cuál va a ser la audiencia, cuál va a ser el público. No sólo a qué se dedican o qué conocimientos tienen, sino también la cantidad de ese público. Si va a ser alguna actividad en la que podemos interactuar, en la que va a haber preguntas, donde vamos a poder afirmar el tema, o si es solamente una presentación de una persona. Fundamentalmente tenemos que saber cómo comenzar, el tiempo de desarrollo y cómo terminar para que el público se lleve la idea y para que podamos cumplir el objetivo de comunicación que nos planteamos a la hora de pararnos frente a un público. En todas las instancias de capacitación de oratoria surgen los pánicos escénicos, surgen los temores, la vergüenza, la dificultad para hacer una presentación verbal. Creo que eso se trabaja con mucha práctica y también con algunas correcciones, porque cada uno de nosotros tiene sus muletillas, sus repeticiones, sus gestos y tenemos que ver cuáles son los más convenientes a la hora de dirigirnos a un público. Básicamente para no distraer y que el foco esté puesto en el contenido de nuestro discurso. Nos preguntamos, ¿para qué la oratoria? ¿Es solamente para dar un discurso? ¿Es solamente para pararnos en un atril a dar una charla? No necesariamente. La oratoria es una herramienta que nos ayuda en numerosísimas instancias de la vida. Desde un joven para dar un examen oral, hasta una persona que está buscando trabajo en una entrevista, un emprendedor que quiere hacer una presentación de producto frente a potenciales clientes. En numerosísimas instancias tenemos la oportunidad de hablar y muchas veces el resultado de lo que vayamos a obtener depende de habernos desempeñado bien en esa oportunidad. Dependiendo de cuál sea el tema, de cuál sea el ambiente y el público, algunas veces tenemos que estar muy bien preparados y hasta guionados y otras veces podemos improvisar un discurso. Por supuesto no vamos a estar improvisando cifras, datos precisos ni nombres, pero sí puede surgir espontáneamente la oportunidad y queremos aprovecharla y entonces es hora de improvisar. Lo que yo recomiendo para una instancia como esta es tener en claro qué es lo que quiero decir y tratar de ir al punto. Puedo hacerlo con algún rodeo, puedo hacerlo con alguna anécdota, alguna experiencia, algo más que quiera agregar, pero es muy importante llegar al punto. A veces cuando intentamos insertar muchas ideas dentro de un discurso corto, terminamos confundiendo y no queda claro cuál es el objetivo final. El secreto de la oratoria es básicamente animarse a hablar, animarse a hacerlo, hacerlo cada vez más y cada vez con más seguridad.